Si eres amante al locrio de cerdo, quédate que esta receta es para ti. Y te voy a dar el truco que utilizo para darle este lindo color. Así que quédate para la receta. Para esta receta estaré utilizando pierna de cerdo, pero también utilizo panceta, condimento con pimienta, orégano, salsa de soya, aquí mismo ajo machacado y una cucharadita de pimentón dulce y sal. Aquí lo movemos todo muy bien y de vegetales vamos a añadir lo que son Tomate, ajíes y cebolla. Recuerda picarlo antes y si no te gusta picarlo, puedes añadirlo en trozos grandes y luego retirárselo cuando ya esté sofrito. Si no te gustan los vegetales así, puedes hacerlo licuado. No te olvides de añadirle la verdura, esto le da un sabor riquísimo. Si no tienes verdura, trata de conseguirla o añadirle cilantro ancho en vez de verdura. A reposar 30 minutos y luego de que esté reposado, en un caldero añade aceite y una cucharada de azúcar. La azúcar nos va a ayudar a que el locrio tome un colorcito bien bonito. Luego de que se esté quemando, vas a añadir el cerdo de una vez. Si no eres muy experta haciendo esto del azúcar quemada, te recomiendo que cuando ella se esté quemando, ni añadas la carne. Añádele un poquito de agua para que pare de quemarse. Así no te quedará nada amargo. Aquí mismo vas a añadirle agua y lo vas a reservar. Con esta misma agua es que vas a ir cocinando tu locrio de cerdo o tu cerdo, que todavía no está hecho locrio. Ve moviéndolo y tápalo para que él lo vaya soltando sus propios jugos. Recuerda añadirle solamente 3 cucharadas y taparlo. Luego de que él bote su jugo, te vas a dar cuenta de que no es necesario añadirle agua mientras él tenga jugo. Luego tápalo nuevamente y déjalo cocinar. Cuando él esté casi secándose, muévelo nuevamente y vuélvelo a tapar. Eso es para que él se cocine uniforme. Luego cuando él esté por completo seco como ves en pantalla, añádele nuevamente del agua de los vegetales donde los sazonaste y vuelve y tápalo nuevamente. Ya en este punto él se terminó de cocinar y la carne está blandita. Ese color es de la misma azúcar. Añádele 3 tazas de agua ya medida, tápalo y déjalo hervir. Condimenta si le hace falta con sal y pimienta o con tu condimento favorito. Luego de que él esté hirviendo, vas a añadirle las 3 tazas de arroz. Si se te pasó de agua, recuerda retirárselo para que no te vaya a quedar apastado. Luego tápalo y cuando él esté seco, vas a recogerle el arroz en forma de pilita y lo vas a tapar durante 20 a 25 minutos. El tiempo dependerá de tu estufa a fuego bien bajito. Aquí ya lo tapas y luego pasado el tiempo lo vas a destapar. Y mira qué delicioso quedó este locrio de cerdo o de chanchito como le dicen en algunos países. Dime con qué ensalada acompañaría este delicioso locrio. Y si te gustó la receta, compártelo. Déjame en los comentarios cómo realizas tú tu locrio de cerdo. Recuerda seguirme para más recetas. Mira qué delicia de locrio de cerdo. Y dime qué le faltó a este locrio o cómo lo cocinas tú.